y acá se viene Botón River, está Machado, el pase adentro lo tiene Gol, gol de Botón River, Álvaro López apareció para empujarla después de que robaron a Pelota el conjunto de Sastre por el sector izquierdo Machado se fue abierto y mandó la pelota hacia adentro donde López en el corazón del área ubicado donde tiene que estar un número 9 para empujarla y mandarla a guardar deficitaria salida de Liverpool, la caída del Tofi Figueredo, la recuperación de Alan Rodríguez el pase para Machado, la mandó al corazón del área menor y apareció López que solamente abrió el piecito para mandarla al fondo de las piolas no pudieron los zagueros, López abre la cuenta a Boston River a los 5 minutos 1 a 0 sobre Liverpool y el Boston es segundo y son los ríos que se corren de seguir jugando de atrás la perdió Liverpool, la robó Rodríguez y Machado por la izquierda la metió adentro y López la empuja, pone el primero a los 4 minutos sorpresa para el Negri Azul y ahora con mucho más tranquilidad del Sastre podrá dominar el partido ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! 11 minutos casi del primer tiempo, 1 a 0, Bation River, ahí va el córner, segundo paró Carneiro gol de Liverpool, empató Carneiro tras el córner desde la derecha qué buen trajetazo del Moreno, se elevó solo, cómo le descuidaron cuán largo es, realmente se subió una nube en esta inóspita tarde de lunes el córner desde la derecha y Carneiro con palietal zurdo anticipando la salida del arquero Santiago Silva, que quedó absolutamente vacío y Liverpool ya empata las secciones a los 11 minutos qué partido tenemos viejo, aquí en Flores, 1 a 1 Boston River, Liverpool y en las alturas ganó Carneiro como tantas veces, esta vez con el cocaso, con el paletal izquierdo la puso lejos del alcance de Silva, empata a Liverpool y se arma flor de partido ahora ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! gol y la 12 para crecer tenemos casi 14 minutos del primer capítulo viene Boston River, uy, cómo juegan en el fondo si se complican la pueden quedar y la pelota viene para Mansebo Mansebo toca hacia adelante entregó para el Verti, el Verti la pone adentro venía para Rodrigo Pérez, le entraron con dureza a Pérez lo vi clarito Lola cobró, le hace todo el disparo de afuera de Liverpool ¡Gol! ¡Gol! de Liverpool de Liverpool, López creo de afuera del área con un zapatazo tremendo, extraordinario de 40 metros acaba de poner el segundo para Liverpool no quiero ensuciar el gol que fue maravilloso pero después en la reiteración van a poder apreciar la falta contra Rodrigo Pérez que fue muy clara y está convirtiendo Liverpool el segundo el negro de la cuchilla lo da vuelta de visita en el Juan Antonio la valleja de Flores Romero el autor del gol Santiago Romero le pegó de 40 metros terrible golazo del hombre que entró para jugar en el segundo tiempo aquí en el equipo de Jorge Maba Liverpool lo da vuelta y ahora en Flores le gana 2 a 1 a Boston River y Liverpool es el segundo en solitario de la apertura ahora un misil realmente el de Romero que le vence las manos a Silva estaba un tanto adelantado era la potencia tan grande que no pudo llegar a descolgarla a pasarla por el travesaño y se metió adentro del trampero lo da vuelta a Liverpool con un golazo de Romero que realmente lo va a gritar todo Belvedere Ávita pasivo la vida más fácil acá viene el envío largo va para Emiliano Rodríguez le apone adentro ya Machado ¡Gol! ¡Gol! de Boston River Machado logra el empate qué buen partido ha tenido Machado lo quiero decir de principio a fin ha tenido un despliegue el número 22 se comió la cancha realmente merecía ser él si llegaba el empate si llegaba a conquistar el canto Boston River el autor del mismo una pelota que sale desde el fondo en largo para Emiliano Rodríguez controla y toca sutilmente hacia adentro dos marcaban Alexander Machado y ante la salida de Lentinelli sentenció el número 22 del Boston por el empate a los 39 qué final tendremos en Flores Boston River dos Liverpool un pase notable pero excelente del número 16 José Alberti lo puso en carrera a Emiliano Rodríguez y como un bólido realmente entró como exhalación por la izquierda Machado el gran extremo de este equipo de Boston River que estuvo en la conversación que tuvo varias pero esta no perdonó lo manda a guardar y también se grita el Barrio Bolívar hábitat hacemos la vida más fácil última vueltita al minutero de un atractivo vibrante encuentro intenso por momentos bien jugados entre Boston River y Liverpool aquí en Flores viene por el sector derecho la perota es del Boston del Pacquita Viega entregó para Alberti Alberti puede tocar con Emiliano Rodríguez hizo la personal se metió en el área descargó adentro Marca Sosa intenta complementar para salir Liverpool la consigue Alan Rodríguez quiso descargar con Machado no pudo se la queda Alan rebota la pelota puede ser lo tiene Emiliano acá lo tiene Alan Rodríguez el cabezazo para Machado con lo justo saca Gonzalo Pérez le vuelve quedó Machado es un rodeo en el vértice del área por el centro izquierdo le va a entrar al centro acá está le va a quedar Sosa es un rodeo en el área el Liverpoolense termina sacando el color Romero la pelota deriva por izquierda para la situación de Alan Medina viene Alan Medina pica también viene el futbolista vecino Alan Medina descargó por derecha viene Fabricio Díaz para vecino está ¡Gol! ¡Gol! de Liverpool en la noche de lunes Liverpool será el escolta del Deportivo Maldonado que importa si no tocó una pelota si toca la del disparo final la ejecución final lo mató en el momento exacto en el último suspiro del partido apareció vecino para meter la pelota para meter la pelota y poner el tanto con el que Liverpool va a ganar en flores gran jugada de Alan Medina Fabricio Díaz miró hacia adentro a vecino salió Silva a asfixiarle el remate pegó el delantero la mandó al fondo de la piola no había tocado una sola tocó la ejecución final el disparo final vecino el ejecutor que le da los tres puntos y el segundo puesto de la apertura Liverpool y lo que tiene el fútbol lo tuvo por dos por tres el equipo del Sastre y una salida rápida en un contragolpe de un gran futbolista como Medina lo puso de cara al gol a vecino a Thiago Vecino que se le había negado durante tantos partidos y esta noche le da un golpe al mentón al equipo de Boston que lo había tenido contra las cuerdas que lo había tenido a punto el lockout pero vecino en definitiva lo manda la lona en el último minuto del partido y Liverpool es más escolta que nunca Deportivo Maldonado hábitat hacemos la vida más fácil